¡Suscríbete al canal! 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 Pues eso, ahorita vamos a regresar más adelante con medallones de pollo Con salsa fulana Supongo que lo voy a acompañar otra vez en la cocina Igual le mandan a una chal y lo van a mandar a alguna de las chicas guapas Pues nos vamos a un corte y ahorita regresamos No nos hagamos nadita, nos queda muchísimo con gusto Gracias